In the middle of a rain, D.C., she would make a scene for it all to be ignored. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También por visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos. Allí se encuentra la colección de los programas de radio y televisión. También están todos los programas, por cierto, bilingües que hemos producido. Y que, bueno, están a la orden de la audiencia internacional que tenemos a través de la señal de tnoradio.com. Televisión, siempre quiero aclarar eso. Y que estamos aquí gracias al equipo de telecomunicaciones de TNO Radio bajo la dirección del ingeniero Antonio Calderón en las operaciones de cabina Giorbeli Suárez. Y en la dirección general de tnoradio.com, televisión, el señor Rafael Cacela. Queremos también agradecer a las personas que visitan nuestra página, Gerencia para Todos, y bajan nuestra publicación periódica, Gerencia para Todos y Acción Empresarial. Y estamos dándole mucho énfasis a esta edición que es sobre gerencia y ecología. Es un tema que nos interesa sobremanera promocionar el tema ecológico. Vamos a tener varios programas en ese sentido. Hoy vamos a conversar sobre innovación. Y hay algo muy interesante en la innovación y es el conjunto de personas que hacen posible la innovación, generar espíritu de equipo y además, importantísimo, sorprender, sorprender a las personas que están alrededor de esos equipos. Podemos integrar, incorporar, motivar a la participación. Vamos a ver a continuación un video que tiene que ver con esto, cómo motivar, sorprender. Y es un ejemplo que podemos seguir para muchas cosas. Hay unas observaciones que tengo sobre este video. Y quizás la gente, mucha gente que estaba alrededor, ya van a ver la situación, quizás no se atrevió a participar y se quedaron como espectadores. Y la idea era que todo el mundo participara. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm going to Paris, I'm going to tell all my friends. That was sweet. What a nice day to start after New Year's Eve. They've been absolutely fantastic. Really, really good. Very astonishing and well performed. It's amazing. Absolutely brilliant. Yeah. It's absolutely brilliant. Superb. It's lovely because they sort of start off with a little group, and it grew, and it grew, and it grew, and then it disappeared again just as quick. Fantastic. Fantastic to see so much energy and enthusiasm from a group of young people just enjoying themselves and having fun. Really good advert for young people because so often they get such bad press. I think it's great to see them in this sort of light. Brilliant. Loads of energy, lots of life. Fantastic. Really good. Well, there you could see the spirit of this exercise, it's to surprise the people who were in a train station. And some, some were incorporated into the dance and others simply were just like spectators. La idea es que siempre participemos. Ya regresamos en Gerencia para Todos hoy conversando sobre innovación. Ya regresamos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy conversando sobre innovación. En el primer bloque pudimos ver un video donde se experimenta. Esto ocurrió en una estación de trenes. Se me ha sorprendido. Se me ha sorprendido. Se me ha comenzado a bailar de esta manera. Se me sorprendieron. Algunos, solamente algunos participaron. Una de las cosas primordiales es participar y no quedarnos como espectadores. Estamos dando la bienvenida al señor Roy Machado. Bienvenido. Gracias, Rafael. Un saludo a la audiencia que semana a semana y día a día te sigue en este horario de 4 a 5 de la tarde. Excelente. Hoy estamos hablando, y Roy tiene experiencia en eso, en lo que se refiere a participar, participar en las experiencias. Vamos a colocar nuevamente. Y queremos que tú nos ayudes también a analizar el video. A propósito de esta sección de innovación, que me parece interesante porque no todo el mundo participa de las experiencias. Aun cuando se le invite a participar, a veces las personas se quedan como espectadoras. Y la idea es que participen. ¿Cuál es tu visión en cuanto a esto? Sí, bueno, ahí puede haber un poco de creencias limitantes. Lo que siempre hemos llamado ahí en el coaching, las creencias limitantes, que a veces tú como ser humano la formas y la alimentas desde la estructura del miedo. Recuerda, Rafael, que todos los seres humanos tenemos una estructura. Y en base a esas estructuras nos movemos o tomamos decisiones. Decisiones que formamos allí en la mente y a través de esos pensamientos positivos nos arriesgamos en algunas veces, en la mayoría de las veces, a hacerlo. Es ahí donde vemos como el caso del video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, esa es la experiencia. ¿Qué te parece, Roy? ¿Qué viste ahí? ¿Qué análisis podemos hacer? Voy a comenzar allí con una frase del libro. El mundo es de las personas que se atreven. Así es. ¿Quiénes son los dueños del mundo los que se atreven? Los que tienen esa facultad de atrevimiento. ¿Qué vemos ahí? Vemos una persona que llega y hace ese sketch que nos traslada, nos transporta a los años 80, ahí con la época de Thriller. Esa época maravillosa, los famosos 80. Y bueno, la gente empieza a disfrutarlo, la gente empieza a sentirlo. Y hay quienes se van sumando, quienes son atrevidos y dicen, yo también puedo hacerlo. Y es ahí donde tú dices, bueno. Pero otros se quedaron tomando fotos y como tímidos, no se atrevían, no lo creían. No lo creían, miraban hacia los lados, pensarían que era a lo mejor la cámara indiscreta. Y es el tema del atrevimiento, es el tema del paradigma, es el tema del miedo, que a veces es una de las funciones del miedo, uno te paraliza. O sea, el miedo te sirve también para ser precavido, pero a veces te paraliza y no te deja tomar decisiones. No, pero esto es una experiencia sencilla que no era nada amenazante. Y sin embargo, poca gente, yo creo que poca gente se incorporó realmente. Entonces, no sé si eso hubiera ocurrido en Caracas, pero eso fue en Londres. Si hubiese sido en Caracas, de repente toda la estación hubiera que... O la gente arranca a correr porque piensa que lo van a robar o que... Pero tu experiencia como coach y también como atleta, ¿pasa mucho eso? Quizás en las competencias o la gente en cuanto al deporte no se aproxima, quizás porque piensa que no es para ellos. Y así como eso, muchas oportunidades. Yo sí creo, Rafael, que existen pensamientos limitantes. Hay cosas allí que te limitan. Supongamos que vamos a una carrera este domingo y siempre después las carreras hacen esto de bailoterapia, que es para que la gente disfrute. Es algo como lo acabamos de ver en el video, donde colocan allí a unos monitores que empiezan a hacer bailoterapia, empiezan a animar al resto del grupo para que se vayan acercando. Tú vas a observar de la misma forma que hay quienes se acerquen y hay quienes no, porque a lo mejor habría que preguntarle a cada uno de los que toman la decisión que no, pero las respuestas van a sondearse o van a estar en el orden de que te digan, me da miedo a que me dé un dolor en la espalda o me da pena que me vean bailando, cuando en realidad es una experiencia limitante, porque la gente no te va a estar viendo, la gente cada quien está en su mundo y la gente cada quien está disfrutando. Y a la final no debería ser una experiencia limitante o no debería ser un pensamiento limitante, el que no te permita a ti caminar o hacer esa nueva experiencia. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? A una situación como esa, que así como esa situación es de baile, hay situaciones de oportunidades en la vida, oportunidades hasta amorosas o otro tipo de situaciones o otro tipo de situaciones, digamos, más desafiantes como emprender. Mira, tú tienes que ser una persona que cada día que se levante decida ser el escritor de su futuro y no el lector de su pasado. Y para tú ser el escritor de tu futuro, tú tienes que salir de cualquier zona que se parezca a comodidad, a confort, cualquier zona. Tienes que salir de ella. Inmediatamente salir a lo desconocido. Pero tú no sabes exactamente qué te va a pasar cuando te metas a bailar ahí, a hacer esa bailoterapia con gente que no conoces. Como no lo sabes, es por eso que lo vas a disfrutar. Porque puedes conseguir ahí al lado, te tropiezas con la chica que a lo mejor va a ser tu compañera de futuro. Eso puede pasar. Y tú podrías perder esa oportunidad. O un negocio. O un negocio. De repente estás con alguien ahí que te dice, oye, yo como que te conozco, tú qué haces, yo hago tal cosa. Mira, yo vendo ropa de marca, de ropa deportiva. Oye, no puede ser. Imagínate, yo tengo una escuelita de niños que quiero poner a hacer este tipo de... Ah, bueno, yo soy el que te voy a suministrar. O sea, puede pasar muchas cosas. Lo desconocido. Quien se lanza ahí a ese mundo, lo desconocido, bueno, es el que va a aprender a volar. Es el que va a aprender a defenderse. Y es el que puede aprovechar la oportunidad. Muy bien, muy bien. Gracias a Roy Machado. Ya regresamos. Atreverse, atreverse. Vamos a seguir atreviéndonos. Ya regresamos. Yad Center, con más de 30 años en la Marina Deportiva de Venezuela, ofrece todo tipo de servicio con personal especializado entrenado por las marcas que representamos, Ateras, Meridian, Cabo, Easy Prestige, con los mejores productos para el mantenimiento de su embarcación. En Yad Center estamos en capacidad de ofrecer asesoría en la compra de su barco nuevo o usado. Contáctenos a través de YadCenter.com.be o por el 0212-263-0811. Yad Center los invita a conocer y disfrutar el mundo de las embarcaciones. Realty Expo Show. El evento inmobiliario más exclusivo de América. El mejor momento para invertir con asesores de 8 países. Realty Expo Show. Del 5 al 7 de agosto. Hotel Tamanaco Intercontinental Caracas. Solicita tu entrada gratuita en RealtyExpoShow.com. Organiza global eventos. Seguimos en herencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, liderazgo también en salud. Por eso nos acompaña el Dr. Gustavo Mendoza. Médico especialista en fertilidad. Vamos a tocar este tema hoy. Porque pensamos que las familias en términos generales. Sobre todo, este es un programa que lo escuchan mundialmente. Las familias en términos generales. Para nosotros constituye el primer emprendimiento. ¿Qué opinas tú, Roy? Sí, sí, así es, por supuesto. Es la primera decisión que tomamos de emprender una nueva vida. Así es, entonces, doctor, por favor indíquenos por qué la consideración de su gremio en términos generales y ese tipo de especialidad ha constituido últimamente un tema tan importante, el de la fertilidad, sobre todo para construir familias, en este caso, más numerosas, o ayudar a las parejas que no pueden tener un hijo, digamos, de acuerdo a los métodos naturales. Sí, bueno, fíjate, es bien importante porque uno de los primeros que se pregunta es, bueno, ¿qué tan importante es la fertilidad en una pareja? O sea, ¿cuál es el porcentaje que afecta? Y uno pudiera decir, oye, parece algo sencillo o bajo, ¿no? El 10% de las parejas en su vida fértil pueden sufrir de fertilidad. O sea, que de cada 10 parejas jóvenes, una puede tener problemas de fertilidad. O sea, que es un problema bastante importante, no es nada despreciable. Por lo tanto, yo creo que sí es un tema muy importante. Y lo que pasa es que mucha gente, como es un tema, ya no tanto, pero es un poco tabú, no lo dicen, no lo tocan, pero de repente hay mucha gente por allí que anda buscando bebé, no lo ha logrado, pero no lo dice. Entonces, eso es bien importante. También, en una pareja, ¿cuáles son las razones por las cuales no pueden concebir? Que a veces es algo sistémico. O sea, puede ser que el esposo tenga algún problema, ya hablaremos de los términos, no sé si el término es conteo o de espermatozoides, o sea la pareja femenina. Es decir, ahí hay un conjunto de ecuaciones, vamos a colocarlo así, que hacen que esa pareja sea infértil. ¿Cuáles consideran ustedes que deben ser los primeros pasos, todas las parejas que nos están escuchando, que están constituyendo sus familias, que deberían examinar cualquier pareja, vamos a suponer que se casan, transcurre un año, y están buscando sus hijos y resulta que no es posible para ellos hacer este tema. Fíjate, tú respondiste. El término que uno debería esperar para que una pareja joven, sana, pueda tener un bebé es un año. Si esta pareja joven, sana, ha transcurrido un año, teniendo una vida sexual obviamente activa, no logra un bebé, esa pareja hay que estudiarla. Si hay un antecedente o la paciente tiene más de 35 años, ya el tiempo es 6 meses. Y eso es muy importante porque de repente llega una pareja joven, sana, tienen 3, 4 meses buscando bebé, eso todavía no es criterio de empezar a estudiarlo. Pero ese término de un año se ha establecido desde hace mucho tiempo como el término mínimo para uno esperar que una pareja deba salir embarazada. Y lo que tú me decías, las causas de fertilidad, ese es otro gran mito. Siempre pensábamos, o siempre se ha pensado en la familia, que siempre la causa es de la mujer. Y resulta que el 35, 40% de las veces el factor es masculino, hay un 35, 40% de las veces que el factor es femenino, ya hay un 15, 20% que puede ser mixto o simplemente de origen desconocido. Estudiamos a la pareja y no sabemos qué está pasando, no logran embarazarse. Pero entonces el hombre también tiene que estudiarse, porque el 40% de las veces ahí está el problema. Mire, doctor, también hay casos y algunas personas consultan eso, dicen, bueno, ¿con cuánta frecuencia, cuál es la frecuencia sexual saludable? Porque también hay, digamos, frecuencias diferentes. Entonces, he leído encuestas que en algunos casos causan hilaridad, en otros casos, bueno, hay que tomarlo seriamente, que dicen, bueno, ¿desde cuándo tú no haces el amor? Bueno, hace un año. Sí. O hace seis meses. Y alguien responde, no, yo lo hago todos los días. Entonces la gente dice, pero tú no has exagerado. No te creo. Sí, no hay. Es decir, realmente, ¿cuáles son las estadísticas? Digamos que podemos hablar de normalidad. A ver, es que eso también es un tema difícil. Si es para buscar bebé, una pareja que tenga relaciones sexuales de dos a tres veces por semana, es normal como para poder concebir. Ahora, diferente es cuando te dicen, mira, ¿qué es normal para una pareja tener relaciones sexuales? Simplemente por placer. No hay. Tú puedes tener todos los días, como yo puedo tener una vez al mes, mientras la pareja, para eso sea, tanto para el hombre como para la mujer, sea suficiente. Ese es el ritmo para ellos. Para concebir, dos a tres veces por semana. Es diferente, por supuesto, porque lo que se busca es otra cosa. Correcto. Por otro lado, estamos buscando la familia. Absoluto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, en herencia para todos estos temas de salud interesantísimos, para las familias. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy, hablando de Gerencia y Salud, con el doctor Gustavo Mendoza, especialista en temas de fertilidad, porque consideramos que el núcleo fundamental, el emprendimiento fundamental de cualquier ser humano es la familia. Es la empresa fundamental. El emprendimiento fundamental. Y, bueno, todos queremos tener familias numerosas, si las podemos mantener. Pero también tener una familia feliz, una familia integrada, con hijos. Y las personas que, por una serie de circunstancias, no pueden concebir con la facilidad que la madre naturaleza le ofrece a todos los seres, bueno, tienen la ayuda del conocimiento médico. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo puede afectar esto a una familia? En el caso de una familia que, una pareja que no pueda concebir, el hecho de lograr, con la asistencia científica de ustedes, concebir, ¿cómo cambia la familia? ¿Cómo afecta positivamente el núcleo familiar este hecho? Fíjate, es tan importante la parte psicológica de todo esto, que dentro del equipo de trabajo de nuestra unidad y de la mayoría de las unidades a nivel mundial, tienes que tener un psicólogo, un psiquiatra. Familias que no tienen hijos, por lo general, ¿cuándo? Porque hay parejas simplemente que no quieren tener hijos. Es una familia funcional sin hijos. Pero aquellas parejas que quieren tener hijos y no lo logran, son familias disfuncionales, que tienen problemas. Además, muchas veces esto trae problemas incluso de separación, de divorcio. Y cuando uno logra ayudar a esta pareja a tener hijos, esto cambia totalmente. Obviamente, al lograr un hijo, esta familia ya cumple su cometido y, en teoría, pues, pasan a ser una familia completa, feliz. Entonces, sí es muy importante. El hecho de no poder lograr hijos hace que la familia realmente sea disfuncional y eso lo vemos muchísimo. Y para nosotros, el servicio de psicología o psiquiatría es importantísimo porque estas pacientes tienen que verse con un psiquiatra o un psicólogo. Oye, por cierto, nos piden sus redes sociales y puntos de contacto, por favor. Sí, mi Twitter es Gmendoza2000 y mi Facebook igual, Gmendoza2000. Otra cosa que también, yo recuerdo, tengo un amigo que él tuvo trillizos, tuvo dos varones y una hembra. Entonces, él tuvo, hablando de cómo se quedan afectadas a veces las familias, él tuvo que dejar de trabajar. Porque cada, su esposa se encargó de la niña y él se encargó de los dos niños. Y tuvo que dejar de trabajar, bueno, podía hacerlo. Ahora tiene como veintipico de años esos trillizos. Pero para él fue sorprendente. Primero no se lo imaginaba. Y la verdad que fue algo que cambió completamente su vida para bien. Claro. Porque tuvo que concentrarse, mirense, en tres niños. Y otro caso fue, por cierto, el de mi hermana que tuvo morochas. Y los médicos no lo sabían. Bueno, eso fue hace muchos años. Y entonces, fue sorprendente que, bueno, estaba esperando un bebé y se fueron dos. Pero fíjate, ese tema de los embarazos múltiples también es importante. Porque muchas veces quieren formar una familia sana, alegre. Y muchas veces los embarazos de más de un bebé son embarazos de alto riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque mucha gente, no, yo quiero varón, hembra, que sean bellos. Y a lo mejor sale todo bien, pero muchas veces un embarazo de dos, un embarazo de tres, un embarazo de cuatro, puede traer como consecuencia un parto prematuro, bebés discapacitados. Entonces, por querer hacer, lo que yo digo, una gracia, sale una morisqueta. Para efectos de fertilidad, más de dos bebés no es lo conveniente. Porque puede traer como consecuencia eso que te digo, oye, tú tuviste muchos años buscando bebé y resulta que te saliste embarazado de tres y resulta que uno o dos bebés discapacitados. Es una gran tragedia. Entonces, para nosotros siempre le decimos al paciente que un bebé por vez. Muy bien, doctor. Una pregunta, bueno, para los que nos sintonizan tarde, estamos con el doctor Gustavo Mendoza, especialista en fertilidad. Una pregunta, doctor. ¿Cómo es ese primer abordaje cuando llega esta pareja que está en búsqueda de un bebé, que quieren formalizar a esa familia, buscan ese crecimiento y llegan con esa tristeza? Porque me imagino que siempre vienen con esa tristeza de que no han logrado ese cometido como tal. ¿Cómo es ese primer abordaje paciente, doctor, profesional? Sí, bueno, los casos de fertilidad se enfocan como cualquier pareja que va por cualquier problema médico. Se le abre una historia clínica. Sugerimos que la paciente vaya con su esposo, ¿ok? Porque es obvio que este es un problema, no digamos un problema, a mí no voy a llamarlo problema. Es una condición que afecta a los dos. Por lo tanto, el esposo en la primera consulta es importante que esté. Se le abre una historia clínica, se le preguntan los antecedentes personales, familiares, si la pareja tiene algún problema médico en particular. Los problemas médicos son importantes. Diabetes, hipertensión, los hábitos psicobiológicos, fumas, no fumas, tomas alcohol, cirugías previa. Todo eso para nosotros es importante. En esa primera consulta se hace un enfoque, se hace un examen físico para tratar de ver si hay una condición que uno pueda diagnosticar en ese momento. Llamemos que la paciente tenga a lo mejor un problema en el útero, tenga fibromas, tenga una tumoración en el ovario, se le hace su citología. Y en esa misma consulta se le entregan todos los exámenes que ella y su pareja deben hacerse. Cuando la paciente ya tiene los exámenes en la mano, obviamente son muchísimos exámenes, no vale la pena nombrarlos aquí. Ya con el examen físico y con los exámenes en la mano podemos tener un diagnóstico previo. Y luego ahí, según lo que uno diagnostique, se le propone cuál sería la técnica de reproducción que pudiera resolver el problema. Fíjate que digo que pudiera, porque el hecho de que tú hagas una técnica de reproducción, eso no te garantiza que vayas a tener un bebé. Las técnicas de reproducción tienen porcentajes de éxito. Ok, que va desde la más sencilla hasta la más compleja que es el in vitro, que de acuerdo a la edad puede estar en un 50, 60%. Ok, eso es muy importante que la pareja sepa que si tú te vas a hacer un tratamiento de fertilidad, sería bueno, ojalá que en el primero funcione. Pero hay tasas de éxito que van de acuerdo a la técnica que estés utilizando y a la edad de la pareja, porque esa es otra cosa muy importante. Uno de los factores más importantes que hay ahorita, por los cuales la pareja no sale embarazada, es por la edad de los padres. Cada vez más, sobre todo las mujeres, la edad es en las mujeres. Por encima de los 35 años la fertilidad comienza a decaer. La mujer estudia, hace su posgrado, empieza a trabajar y empiezan a buscar bebés ya tarde, ya cuando han cumplido ciertas metas profesionales. Y es muy importante saber que después de los 35 años la fertilidad comienza a declinar mucho. Por lo tanto, eso es un tema que hay que alertar. Y es un tema de planificación, que es un tema también del programa. Cuando una persona, unas personas se casan, deben tener una planificación familiar, un proyecto familiar claro para enfrentar a tiempo también este tipo de problemas. Otra cosa que es de interés del programa son los porcentajes que usted mencionó, los porcentajes de viabilidad de este tipo de tratamiento. Háblenos de eso, cuáles pueden ser las... Ajá, fíjate. De las técnicas de baja complejidad, que es la inseminación artificial, que es simplemente colocar el semen del marido lavado, preparado dentro del útero, pudiera estar entre un 15 y un 25% en etapas ideales de la vida en pacientes jóvenes. Menos de 35 años. Menos de 35 años. Y la fertilización in vitro, que es la técnica que nos ofrece un mayor posentaje de éxito, eso sí depende mucho de la edad. Pero en pacientes entre 25 y 35 años, está alrededor del 40, 50%. Ok, eso es muy importante que lo sepan, porque además son procedimientos, sobre todo la fertilización in vitro, pues que no son económicos, son procedimientos costosos hoy en día. Y es importante que uno debe explicar al paciente cuál es la probabilidad de que puedas obtener ese bebé en un primer intento. Y también hay cosas que ocurren que, de repente, en una inseminación o en un procedimiento in vitro, la probabilidad de que sea múltiple el embarazo. Correcto. ¿Hay una influencia en eso también? En la fertilización in vitro, es menos probable, en el sentido de que tú puedes manejar el número de embriones que tú vas a colocar. Obviamente, en la actualidad, tratamos de no transferir más de dos embriones, de manera de que la probabilidad de tener serán dos. Bueno, eso es teórico, porque hay excepciones donde de repente pones dos y pueden salir tres, pero bueno, eso es complicado de explicar. Pero, en general, colocamos no más de dos embriones a cada paciente. En la inseminación, como es simplemente colocar el semen en el útero de la madre, tú tienes que controlar muy bien que la paciente no ovule más de uno o dos, que a veces eso es más difícil. Entonces, en la inseminación, uno pudiera tener más chance de embarazos gemelares si no tienes cuidado en que la paciente no te super ovule con los tratamientos que nosotros hacemos. Bien, pues también ha habido casos que la mujer hace el tratamiento, cualquiera de las dos, pasa el tratamiento y como está bajo alguna medicación que la hace más fértil, después queda embarazada de manera natural, también han ocurrido esos casos. Eso lo vemos más de lo que uno cree. O sea, eso de que la paciente hizo un tratamiento, no funcionó y salen embarazadas. Eso se lo vemos mucho. Por eso que tú dijiste, pues la paciente, uno la somete a estimulación y de repente ocurre un embarazo. Se van de vacaciones, se descansan, se van parúas. Pasa más. Y tú sabes cuándo pasa más todavía, cuando la paciente ha logrado ya un embarazo, no se cuida porque asume que ella es infértil y salen embarazadas. Sorpresa. Esas son de las buenas noticias que se reciben. Pasa más de lo que uno cree. Bueno, queremos agradecer la visita hoy del doctor Gustavo Mendoza, interesantísimo tema de planificación familiar, que bueno, queremos que venga a futuros programas con más tiempo. Siempre a la hora. Porque queremos tocar este tema, pues nos parece interesante también que su útil consejo en cuanto a la planificación que deben tener las familias también desde el punto de vista de salud. Y cómo planificar una familia exitosa también. Yo creo que ahí usted debe tener muchos casos, sobre todo de los partos múltiples, que una familia que tenga trillizos. Bueno, usted doctor tiene cinco hijos, entonces puede hablarnos en futuros programas de cómo está organizada su familia, porque eso es una empresa que usted tiene. Aquí mandaron, no sé cómo estamos de tiempo, pero aquí mandaron una pregunta en el Twitter al doctor y preguntan que si es un mito o una realidad el tema del estrés. Es una absoluta realidad. El estrés afecta de manera tan importante como cualquier otro factor. El estrés es importantísimo. De hecho, comentamos lo de la importancia del psicólogo dentro de la consulta de fertilidad. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan mundialmente. Gerencia para todos. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que nos sintonizan mundialmente. Y el lema del programa que cabe muy bien hoy. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta mañana a las 4 de la tarde hora de Caracas. I love to spend every minute and every second in your hands. Stay by my side.